Saludos queridos espectadores, hoy continuamos nuestra serie sobre cómo sobrevivir a los juegos de Saw. La siguiente es la quinta parte de la franquicia, parece que estamos cerca del final, pero como dijo John Kramer, el juego acaba de empezar. La nueva entrega ofrece al espectador nuevos y singulares desafíos que definitivamente merecen su atención. La primera prueba le ocurre a un hombre llamado Seth, se despierta y se encuentra encadenado a una mesa. La televisión se enciende y la voz de Saw le explica a Seth que está siendo juzgado por asesinato. Para liberarse, Seth debe introducir sus manos en el tornillo de banco colocado cerca de la mesa y entonces sus manos serán aplastadas. El tiempo límite es de un minuto. Si no tiene tiempo o no quiere cumplir la condición, un enorme péndulo en forma de hoja afilada descenderá gradualmente hasta cortarlo por la mitad. Tras una breve vacilación, Seth aprieta las manos en un torno y las rompe. Sacrificó sus manos, pero el péndulo no se detuvo y cortó su cuerpo. Por lo tanto, el juego no se planificó de manera justa desde el principio. Seth jugó con las reglas, pero no pudo evitar la muerte. ¿Qué posibilidades tenía? Tengo un par de conjeturas sobre cómo podría haber escapado de la trampa, pero no hay garantía de que hubieran ayudado a este personaje. La principal ventaja de Seth es que puede mover los brazos libremente. En primer lugar puede quitarle las esposas de las manos ya que están muy sueltas en los antebrazos. De hecho, las esposas parecen correas normales. Digamos que Seth logra liberar sus manos. Eso todavía deja su cuello. En una toma vemos que el collarín está asegurado con un tornillo que se puede desatornillar. Pero luego, debido a un gag cinematográfico, en las siguientes escenas el tornillo desaparece del cuadro. Así que prestemos atención a los demás detalles. El collar está conectado a dos mecanismos. En los laterales hay cables conectados a ellos. Seth podría haber intentado arrancar los cables para que el candado de su cuello se abriera. Una vez libre del collar, habría desatado fácilmente sus piernas, que también estaban sujetas a la mesa con correas. Como he dicho, la trampa es extremadamente complicada y mi consejo podría no haber ayudado a Seth en absoluto. Afortunadamente, las siguientes pruebas de la película son mucho más fáciles. En la siguiente escena se nos vuelve a contar el final de la parte anterior. La gente Stram entra en la sala de operaciones de Soh, donde descubre a Jeff, y lo mata en defensa propia. Momentos después, Hoffman cierra la puerta de la habitación y apaga las luces. Buscando una salida, Stram descubre una puerta secreta e intenta salir del edificio. En el pasillo es atacado y dormido. Un poco más tarde, Stram se despierte y descubre que su cabeza está colocada en un cubo de cristal. Sobre el cubo hay dos grandes botellas de agua conectadas a él con mangueras. Intenta sin éxito romper el cubo. Al cabo de un rato, la trampa se activa y el agua llena rápidamente el cubo. Al principio, Stram intenta sacar la cabeza del cubo, pero el agujero es demasiado estrecho. El héroe encuentra una solución inusual, saca un bolígrafo del bolsillo y se pincha la tráquea. Esto le permite respirar en el cubo lleno de agua. Aunque el agente Stram sobrevivió a la prueba, hay formas menos dolorosas de sobrevivir. Por ejemplo, podría haber utilizado un asa para dañar el fondo del cubo, que es de goma. De este modo, el agua comenzaría a bajar y él podría respirar libremente. También podemos ver que la parte de goma no se ajusta demasiado al cuello del Stram. En teoría, podría haber arrastrado un bolígrafo por el agujero e intentar respirar a través de él. El segundo método consiste en cerrar las mangueras que transportan el agua desde las botellas. Si los aprietas con fuerza, el agua dejará de fluir. Sin embargo, esto no es lo ideal, ya que Stram tendría que contener el flujo durante mucho tiempo hasta que llegara la ayuda. En el exterior de la fábrica de carne, Hoffman es recibido por agente de policía. Hoffman pretende ser un héroe diciendo que intentó salvar a otras víctimas de Soh. Para sorpresa de todos, Stram resulta estar vivo. La víctima ha llevado al hospital un detalle importante de la trama. Stram es el único de todos los personajes que sospecha que Hoffman es el cómplice de Soh. La siguiente prueba se realiza con un grupo de cinco personas encerradas en una habitación. Llevan collares a los que está atado un cable de acero. Cada cuerda está atada para que solo una persona pueda avanzar a la vez. En su mensaje, Soh dice que tienen un minuto para liberarse. Las llaves de los collares están en el otro extremo de la sala en cajas de cristal. Los que no se liberan a tiempo serán decapitados por la cuchilla que hay detrás de los personajes. Como ya he dicho, los cables tienen una longitud limitada y solo un hombre puede ir a por la llave. Uno de los hombres, Charles, se precipita, rompe la caja y se lleva la llave. Después de él, los demás participantes se van turnando. Solo la chica no consigue su llave, pierde la cabeza. La regla de oro para este reto y lo siguiente es que los héroes deben trabajar juntos. Charles podría destrozar al menos tres cajas en una aproximación y así recoger tres llaves. Después habría tiempo suficiente para que otra persona fuera a buscar las dos llaves restantes. Alternativamente, una persona podría deshacerse del collar y pudiendo moverse libremente por la habitación conseguir las otras cuatro llaves. Los personajes solo pensaban en su supervivencia personal, por lo que actuaban de forma irracional. En caso de que por alguna razón no haya suficiente tiempo, hay una última forma de mantenerse con vida, subirse a la hoja. Así no perderá la cabeza de ninguna manera. Cuando el tiempo de la prueba se agota, existe el riesgo de asfixia, pero otros participantes tendrán tiempo de acudir al rescate. Más tarde, en la segunda mitad de la película, se nos muestra que en realidad todas las llaves eran idénticas. Sin embargo, los héroes no podían conocer este detalle durante la primera prueba, por lo que este método no es apropiado. Los participantes entran en la segunda sala, donde hay cuatro túneles y bombas en cada esquina. Sol les explica que las llaves de los refugios se encuentran en los frascos justo encima de sus cabezas, pero solo tres llaves encajan en las cerraduras. Todos los concursantes se turnan para recoger las llaves. Lua golpea a Charles en la nuca con un palo para que no pueda escapar. Todos menos Charles suben a los túneles, el cronómetro termina y Charles es despedazado. Sinceramente, esta es la trampa más fácil. En las primeras tomas se puede ver que los túneles son lo suficientemente profundos como para que quepan dos o tres personas. Así que no necesitan tres llaves en absoluto. Dos es suficiente para que quepan dos personas en cada túnel. Así que Lua actuó de forma ilógica. En lugar de golpear a Charles, debería haberle ofrecido un lugar en su escondite. Como sabemos, no hay personas de más en la franquicia solas. Personas son un recurso que facilita la superación de las pruebas posteriores. La forma de ganar el próximo reto es no entrar en la sala del próximo reto. Piénsalo. Los héroes están a salvo, las bombas han desaparecido, tienen túneles seguros. Nada les amenaza y nadie les obliga a ir más allá. Basta con quedarse en la habitación y esperar la ayuda. Deben tener conocidos que han denunciado su desaparición a la policía. Pero si los concursantes se hubieran quedado quietos, no habría habido quinta parte de eso. Así que se encuentran en una nueva habitación. Ven una tina de agua y cinco electrodos bajo alto voltaje. Las reglas del juego consisten en encontrar la manera de meter los cinco cables en la bañera, es decir, cerrar el circuito eléctrico. Solo entonces se abrirá la siguiente puerta. Tienes tres minutos para resolver el problema. Britt y Malik encuentran la solución. Matan a Liu Wei y ponen su cuerpo en el baño. Luego conectan cinco electrodos a su cuerpo y abren la puerta. De nuevo, la supervivencia del grupo depende de lo bien que trabajen en equipo. Por un lado, podrían desconectar los cables de la televisión o de las cámaras de seguridad y los usó para extender el cable. Primero tendrían que desnudar los cables y luego podrían utilizarlos como conductores. La segunda forma es utilizar la ropa. La tela mojada conduce la electricidad, ¿verdad? Usa tu ropa para alargar los cables y cerrar el circuito. Malik y Britt entran en la última habitación. En el centro hay un dispositivo. En la parte superior hay cinco agujeros para las manos y dentro de ellos hay cuchillas. En el fondo hay una jaula con escamas. En uno de los cuencos hay un tarro de cristal. La condición del juego es meter la mano por los agujeros para que el frasco se llene de sangre. Entonces los héroes serán libres. Hay que donar un total de diez pintas de sangre. Malik y Britt deciden trabajar juntos y donar la sangre a partes iguales. Al final logran conseguir la cantidad requerida. El reto se supera. Sin embargo, los héroes están demasiado débiles para salir del edificio. Así que empecemos a pensar en una solución. Para llenar cualquier líquido en la jarra hay que presionar la palanca en el agujero. Es decir, hay que cortarse para ello. Los héroes incluso piensan en cómo llenar la jarra con el agua de la bañera de la última habitación. Pero no saben cómo activar la palanca sin usar las manos. Mi opinión es que hay que usar zapatos. Los zapatos se activarán la palanca y podrás verter cualquier líquido en el agujero de forma segura. Hay otro método. Puedes usar un palo para empujar el cuenco con el tarro. Si no estás cerca puedes cortar tus zapatos y hacer el mismo truco con la balanza. Si el palo no está cerca puedes cortar tus zapatos y hacer el mismo truco con las escamas. Los zapatos deben ser lo suficientemente rígidos, como los zapatos de tacón, de Brit por ejemplo. Nos transportamos a la confrontación final. Stram sigue los pasos de Hoffman y entra en un almacén. En una habitación observa un ataúd con cristales rotos. Hoffman ha dejado una nota para el agente, diciéndole que tiene que subir al ataúd para sobrevivir. Naturalmente Stram no le hace caso. Cuando Hoffman entra en la habitación se produce una pelea entre el agente y el detective, durante la cual Stram empuja a Hoffman dentro del sarcófago, cerrando inmediatamente la tapa. Después la puerta de la habitación se cierra también. El sarcófago de cristal se clava en el suelo y las paredes de la sala se ponen en movimiento, desplazándose lentamente hacia el centro. Stram trata de detener las paredes, de romper el ataúd con Hoffman, pero no sale nada. Tampoco sale por el techo, ya que está cubierto de barras metálicas. A Stram le espera un triste destino. Las paredes lo convierten en un bollo. Es otro juego del que es poco probable que salgas vivo. Sin embargo, hay un par de opciones y para ambos necesitarás el arma de Stram. El cristal del ataúd de Hoffman. Esa prueba de balas, pero los agujeros de la parte superior, donde estaban los tubos, parecen vulnerables. Podrías intentar amenazar a Hoffman, probablemente él mismo tenía un plan B, para salir vivo de la habitación. La segunda solución fue disparar las bombonas de gas desde arriba. La explosión seguramente crearía un agujero en el techo y Stram escaparía por él. En el final solo Britt y Malik tienen un final feliz. Son rescatados por un agente del FBI. La única persona que sospecha que Hoffman cometió los asesinatos es el agente Stram. El caso Saw sigue vivo, así que el juego no ha terminado. Gracias por mirar amigos, dejadme saber en los comentarios qué haríais vosotros si fuerais los personajes de la película. Hasta pronto.